Hola, soy Ana Cabrera, jefa de enfermera del Hospital Municipal Carlos J. Rodríguez. Hemos estado testeando en distintas escuelas, fueron siete días, en estos siete días hemos testeado a más de 900 docentes y no docentes, incluidos algunos alumnos. Quiero agradecer a todos los chicos del CEA que nos han ayudado a agradecer al intendente, a la municipalidad y a nuestra directora del hospital, doctora Melina Galo. Gracias a todos y por la disposición que han tenido con nosotros en los CEA.